muy buenas a todos chavales aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal y bueno chavales ya que ha pasado un buen tiempo por fin nos disponemos a sortear lo que viene a ser pues los cuatro intros los cuatro logos y los cuatro banners es decir que tengo que preparar muchos vídeos y al tener que prepararlo pues no creo que tengáis mucha actividad lo que viene a ser estos días intentaré subir algún que otro vídeo este vídeo va a ser el primero que voy a subir y luego voy a dejar programados dos vídeos cada día cada día no madre mía estoy estoy loco cada semana porque me voy a polonia del 1 de julio hasta el 1 de agosto con lo cual no quiero dejar el canal inactivo con lo cual otra vez voy a poner mazo de vídeos he dicho esto vamos a sortear vamos a coger 44 comentarios bueno si vamos a coger cuatro comentarios aquí y vamos a ver quién ha ganado es que de mucha suerte a todos y vamos allá está primero vale clic botón aquí está vamos a coger al primero germán chucha es el primer es el que primero ha ganado vamos a abrirle ahora mismo un md dónde está aquí está ahí está vamos a abrirle un md está bastante chulo lo que viene a ser su su banner y si veis que tengo la voz más ronca o lo que sea es simplemente porque me acabo de despertar y poquilla cosa más así que bueno gracias por haber apoyado el este el sorteo ha estado bastante bien la participación de la gente vamos a coger esto a copiarlo vamos a enviárselo y si veis que está bien raro es porque está en polaco porque yo soy polaco y claramente pues está en polaco vamos a coger a otro más de steve de steve vale vamos a coger su canal casa mejor hacerle así este está muy chulo eh ahora yo lo veo vamos a enviarle una de esta sería esto muchas felicidades steve por haber ganado el pues un banner un logo y rapa de signer a él no lo vamos a poner porque obviamente es mi designer con el que vamos a hacer el este el sorteo con lo cual él no cuenta vamos a ver fuzzi no participo xd sabes que si crack un abrazo bro y a ver si hay suerte people pues un saludillo fuzzi acabas de ganar también un banner un intro un intro no una intro hostia que no estoy sugerito increíble espectáculo compañero fuzzi vamos a abrirle aún este un mensajillo también me lo reconozco viendo su canal ya que es un buen amigo mío que le enojo de hace bastante y mola los vídeos que sube y por último el último ganador vamos a ver oscar 99 pues tú también has ganado compañero así que muchísimas gracias por participar a todos espero que he tenido suerte que os haya tocado y si no pues en un siguiente si veo que este vídeo es muy apoyado si queréis más ponérmelo por los comentarios y yo voy a hacer cada mes un sorteo de dos o tres logos, banners o lo que sea así que bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo a ver si habéis tenido suerte o no comentad en la sección de comentarios que os ha parecido y suscribíos al canal si aún no lo estáis y si nos vemos en la próxima que tengo que hacer muchos vídeos adiós